Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una Lining Talk, Iniciativa Autentia. Hoy tenemos con nosotros a Rómulo Cintra. ¿Qué tal Rómulo? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien a todos los oyentes y telespectadores hoy en día con esto del YouTube y del vídeo? Telespectadores también de Autentia y buen día y buena tarde. Sí, donde sea que nos escuchen. Bueno Rómulo, tú trabajas en Igalia y además estás, he oído, muy metido en el tema del TC39. Cuéntanos un poco qué significa esto. Sí, bien. Nosotros como compañía somos una compañía, un nicho bastante enfocada a lo que son los compilers, los engines, multimedia y también a los estándares. Como hacemos compilers, parsers, etcétera, nos toca también la lenguaje, el JavaScript, el JavaScript Core, WebKit, SpiderMonkey, Chromium, V8. Y claro, como arrastro también todo el tema de estandarización en TC39, que para los que no están hacia tanto, es el comité técnico que pertenece a ECMA y que estandariza la lenguaje que nosotros conocemos por JavaScript, pero en teoría se llama ECMA script, ECMA 262 y es la que usamos la mayoría de nosotros para nuestro día a día, ¿no? Sí, justo. De hecho, otra cosa que siempre uso en mi día a día y en Autentia y tal es TypeScript y justo hace poco hubo una propuesta muy interesante de añadir tipos como comentarios, ¿no? Y esos tipos como comentarios nos recordaban un poquito a TypeScript, ¿verdad? Entonces, cuéntanos acerca de esto. Bien, esa es una propuesta que la verdad estoy muy contento por ella porque soy uno de los champions también y es una propuesta que ha surgido hace, no soy el autor original de la propuesta, pero un colega, Daniel Herdenberg, junto con Gil, que es lo que empezó a escribir, ¿no? En la propuesta tenían la idea de traer types al lenguaje, ¿no? A una manera de aproximar lo que nosotros conocemos por el TypeScript o por otros type systems o type languages al JavaScript. Y claro, muy inspirada también en TypeScript porque es de los más populares, pero también bebiendo de todo, ¿no? Y la idea es, ya no se llama types as a comments, se llama type annotations que hemos cambiado el nombre, hemos cambiado el nombre justo la semana pasada en el plenario, ¿no? Y la idea de la propuesta es extraer un poco esa capacidad de poner tipados, pero como comentarios, ¿no? Como pasa en otros lenguajes como Python, ¿por qué? Simplemente porque si empiezas tipando y transformas el JavaScript en una lenguaje tipada directamente, tendríamos el problema, ¿no? De don't break the web porque imagínate, mucho código, si por defecto empezáramos a tipar y hacer type checking, etc., partiríamos la internet. O sea, una de las maneras para empezar, y creo que también es bastante óptima para no obligar a la gente a escribir código tipado, pero darle la posibilidad de si quiere escribir lo tipado, lo pueda, y después con un type checker como TypeScript o Flow o Eagle o otros que vengan, puedan validar como hacen al día de hoy con el TypeScript. La idea principal es que no tengas que tener, por ejemplo, un build step en la mayoría de los casos, ¿no? Porque no tienes que, no les gusta mucho que digamos transpilar, pero bien, transformar el código hacia que funcione nativamente en el navegador. Y la idea es abrir un espacio para este tipo de syntax dentro del JavaScript. Y claro, esta propuesta, tenemos tres champions, uno de ellos es Daniel Rosenweaver, que es el product, creo que es product manager, es bien, es uno de los mandamás de TypeScript. Por eso también bebemos cierta inspiración, pero estamos abiertos a todo. Además, es una propuesta que en principio, o sea, los navegadores ignorarían estos tipos, ¿no? Estas anotaciones. Y sí que es lo que comentas, al final los type checkers serían una herramienta que usaríamos en local, por así decirlo, para comprobar la probabilidad del programa. Y luego los navegadores, pues simplemente, pues ignorarían estos tipos. Y esto ya lo usas al día de hoy sin querer, ¿no? Por ejemplo, cuando usas Visual Studio Code, por debajo ya tienes un TypeScript server, digamos, rodando o ejecutándose para no tipar tu JavaScript, pero si tienes un comentario, por ejemplo, un GSDoc, o intentar hacer alguna inferencia de tus tipos, o intentar hacer algunos intelligence y recomendaciones por debajo. O sea, esto facilitaría la vida de los type checkers, mejoraría exponencialmente todo el entorno de desarrollo, ¿no? Y workflow que tenemos al día de hoy. Porque puedes coger directamente el ficherito este GS con tus tipos y ponerlo en consola y no tener que sacar los tipos cuando quieres probar esta función, ¿sabes? Estás escribiendo código en TypeScript y quieres probar solo este trozo. Bueno, como todo el mundo hace TDD, pero a veces coges el código y quieres ponerlo en consola. Y no lo puedes hacer así tan trivialmente. Y esto facilitaría esto. Y claro, si al final TypeScript, o por estas notaciones, ¿no? Que son bastante parecidas a TypeScript, aunque se haya basado en otros lenguajes, ¿qué ocurre con TypeScript si se acepta la propuesta? Bien, no es si acepta, TypeScript es... estamos juntos... O sea, me refiero si pasa la propuesta, ¿no? Los siguientes stages, si se acepta. Sí, si la propuesta va hacia adelante, ¿no? Estamos en stage one, que es cuando nos comiteamos, ¿no? To default time, o sea, para dedicar tiempo, para que estudiemos la propuesta y escuchemos todas las partes, durante este tiempo, TypeScript está abierto a también hacer cambios, ¿no? Y adecuarse a la propuesta. Esto quiere decir que tenemos un buen feeling aquí, ¿no? Que no... esta propuesta no es TypeScript, no es traer TypeScript al navegador, tanto porque la gente de Flow también está involucrada. Está la propuesta abierta con más tres o cuatro tipos distintos de syntax. Tenemos nuestra syntax tentativa, ¿no? Que fue una grammar que nosotros hemos puesto conjunto con el equipo de Microsoft, que fue Anders, que fue el padre de, creo, Trupo Pascal. O sea, que es una persona que tiene mucha experiencia, que nos está también ayudando. Y hemos puesto una tentative grammar, pero estamos abiertos y TypeScript está abierto. Pero, claro, tenemos que siempre medir el peso, ¿no? De la comunidad que existe, de todo, para intentar llegar a un balance que TypeScript no pierda todo, ni Flow pierda todo, ni Hegel pierda todo. Y que la lenguaje también, el punto donde converge la estandarización de tipados pueda ser el TC39, ¿no? Que nosotros le llamamos el fork de la lenguaje. Porque hay muchos Flow, TypeScript y otros CoffeeScript en su día, ¿no? Que han surgido porque el JavaScript no evolucionaba o no respondía, ¿no? Como debería o como la gente lo esperaba. Y estos forks ponen surgiendo y algunos son muy populares al día de hoy, ¿no? Y, claro, queremos también devolver todo este control de vuelta a lo que es el JavaScript para que podamos evolucionar y TypeScript pueda ser una línea estandarizada, Flow también y todos los que vengan hacia el futuro, ¿no? Genial. Y hablando de futuro, al final esta propuesta es tipada en tiempo de compilación, ¿no? Sin embargo, sí que ahora mismo, por ejemplo, con TypeScript, sí que se puede exponer, de cierta forma, información de tipos en tiempo de ejecución. Esa propuesta se basa en lo primero, ¿no? Pero a futuro creéis o veis que se va... O sea, o ves tú personalmente que vaya a haber información expuesta de tipos en tiempo de ejecución. Bien. Lo que comentas, información expuesta de tipos, no sé si me comentas de observabilidad o si puedes hacer runtime checking, por ejemplo, string no es una string y es un booleano en cuanto ejecutas el programa. No sé si es el primero o el segundo. De observabilidad, por ejemplo, no un poco más ligado, por ejemplo, el tema de coradores, que también han pasado a fase 3, ¿no? Sí. Bien. Nosotros, la propuesta excluye, de momento, ¿no? Y somos completamente... No tenemos ninguna intención de causar ningún runtime effect. ¿Qué quiero decir por runtime effect? Bien. Que no... Los tipos no sean código válido, o sea, no sean chequeados en tiempo real, o sea, no puedes chequear las robustez de tu código, por ejemplo, con... Si alguien se equivoca y te retorna un number en vez de una string, puedas validarlo en real time. También la observabilidad de estos tipos también. De momento, no lo estamos pensando exponer, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, ahora el to string o... Que puede exponer, por ejemplo... O el reflect, que te meta data, ¿no? Cosas así. Sí, sí. Ese tipo de metadata no estamos pensando, pero no estamos tampoco tan cerrados así. Pero el runtime checking y todo lo que puede afectar el runtime, estamos de momento, ni siquiera lo planteamos, porque creemos que puede ser otra propuesta o otra cosa completamente distinta. En este momento queremos es que tengamos un cheap grammar o una manera muy barata y muy leve de poder pasearlo por el navegador para causar el mínimo efecto posible de esta propuesta cuanto a lo que es performance y después dejar todo o delegar todo a herramientas que quieran coger estos tipos o a esta meta data que pongamos en este espacio reservada a comments o annotations, que ahora aún no he cambiado el chip de comments, pero abrir ese espacio y después delegarlo a tooling. Y luego, una pregunta que siempre me he hecho es si pudiésemos rediseñar JavaScript de cero, ¿no? Sin tener en cuenta la retrocompatibilidad, ¿qué es lo que haríamos, no? Tú personalmente, ¿qué cosas hubieses cambiado de JavaScript o cambiarias de JavaScript si pudiésemos no tener en cuenta la retrocompatibilidad? Bien, yo soy siempre una persona muy optimista a nivel de añadir incrementalmente cosas. Yo lo que añadiría siempre son cosas que son quick wins útiles a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros me acuerdo de toda la vida que usábamos Lowdash, Underscore, este tipo de librerías que tenían todos estos métodos, estas cositas que nos ayudaban un montón. Creo que estas cositas pequeñas son cosas que yo iría añadiendo progresivamente sin mirar mucho a ciertas cosas. Después hay cosas gordas que, por ejemplo, que son cosas de nuestro día a día, ¿no? El fetch, ¿no? Que usamos todos, que es una API súper buena, súper sencilla, etcétera. Pero encontrámonos siempre con alguna cosita o el error handling o no es tan ergonómica como queremos para ciertas cosas y mejorar ciertas ergonomías en APIs tan importantes. Entonces, yo creo que para mí sería el óptimo. Y quizá para mucha gente, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que le gusta la reactividad, ese tipo de cosas. No sé si sería algo bueno introducido a la lenguaje, pero ¿por qué no también plantearse a una propuesta de este tipo? Observables, ¿no? A lo mejor, pues así. No sé, pero lo sabes, alguna cosa de ese tipo. Pero sí, cosas que cambiarían mucho, no tengo. Yo soy más por añadir, porque ya tengo este chip don't break the web, pero que cambiar. Pero hacer una propuesta para mejorar algo que existe al invés de hacer un breaking change at all. Y Types as a Comments es un ejemplo de eso, ¿no? También es una propuesta bastante... Creo que es muy, muy, digamos, ambiciosa desde casi, ¿no? Ese 2015, ¿no? Que creo que es lo que va a cambiar bastante cosas, cómo la gente hace las cosas, ¿no? Otra también que me gusta mucho, por ejemplo, Pattern Matching. Y otro, que se discutió otro día, traer Pattern Matching a la lenguaje. Esto no sería un breaking change, pero sería algo bastante... Un switch que conocemos tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Si te olvidas de un return o de cerrar, la clause se ejecuta en todo el árbol de decisión que mucha gente que está entrando en la lenguaje tampoco lo sabe. Y este tipo de cosas nos causan de haber muchos bugs en código, ¿no? Que más expertos o menos expertos hacemos siempre errores. Y tener un Pattern Matching que sea adecuado, ergonómico y sencillo de usar, por ejemplo, sería una cosa muy buena, ¿no? Porque podríamos poner una expresión al invés de ser tan sencillo como es el switch y sería un buen complemento a la lenguaje. Y ya como última pregunta, ¿cómo empezaste a participar en el PC39? Bien, yo empecé, la verdad es que hace... Ya hace bastantes años, directa e indirectamente. Yo creo que he visto... Conocía un poco lo que era el TC39, pero como la mayoría, creo, de la gente que está programando, creo que hay un... Ahora quizá más porque las cosas van cambiando y la gente tiene más acceso a todo, pero antes la mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que era el TC39. Yo he ido a una conferencia hace unos años donde coincidía con una reunión del TC39, ¿no? Porque hacen como seis a ocho reuniones, más o menos, en todo el mundo y antes se hacían presenciales, ¿no? Y les pillé en una conferencia y he visto a la gente reunida y tal y ya estaba metido un poquito en temas de open source y de ahí, hablando con gente, yo tenía el interés en APIs de internacionalización y empecé contribuyendo para el... Que al día de hoy es el TG2, que es el ECMA 402, que es la API de internacionalización y empecé hablando con la gente de ahí por tema de message format, traerlo hacia el JavaScript y conocí un montón de gente de Node y tal y después de repente estaba en las reuniones mensuales, estaba ayudando con cosas, ¿no? Empecé ayudando muchísimo con temas de documentación en MDN, ¿no? Por ejemplo, list format, intel segmenter, que más tarde, pero display names, number format, muchas cosas de time format, relative time format, list format, todas estas APIs, por ejemplo, he sido de los primeros a documentarlas leyendo las primeras partes de la spec, añadiendo cosas, detectando bugs, ese tipo de cositas muy sencillas que después te va madurando y después, claro, el trabajo que hago al día de hoy, como es directamente involucrado con estándares, también soy delegado, ¿no? de TC39 directamente a través de Igalia, ¿no? Pero empecé un poco así, conociendo a la gente, yendo a las reuniones y bien, y dejo ya el mensaje por los que quieran. Nosotros tenemos también, que estoy también un poco bueno en la iniciativa, que son los GS Outreach, que son charlas que hacemos casi mensualmente o depende, para gente que se enfoca a herramientas, para tooling, educators, que también hacemos ahora, la vamos a hacer este mes, el 20 creo, el 19, el 20, donde estamos invitando ya a una gente que es para, vamos a traer champions de propuestas y queremos gente que comparte contenido, gente que, que ven varios países para que puedas dar feedback a las propuestas, que pueda también aprender para que cuando llegue a sus medios, ¿no? De sus Twitch, sus YouTube, sus Twitter, puedan también difundir cosas nuevas, porque nos damos cuenta que hay cosas de la lenguaje que llegan a la gente dos años después o tres años después, ¿sabes? Por ejemplo, Number Format o Relative Time Format, que es una pide internacional, o Display Name, por ejemplo, son cosas súper útiles, ¿no? Para quien diseña un listado de mapas o un listado de currencies, que no tengas que sacar de base de datos el JSON de 170 países o de las 50 currencies o de las banderitas. Y eso ya tiene el navegador, está en todos los navegadores y son cosas que la gente empieza hablándolo ahora, pero me acuerdo de documentarlo hace dos años, ¿sabes? Ese tipo de sinergias de Asia, el estándar, hacia afuera, es lo que queremos intentar establecer con esas charlas. Por eso, te pasaré el link y lo puedes poner. Pues nada, para la gente que se quiera animar. Y así siempre está. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Rómulo, por tu tiempo, ha sido un placer. Estaremos atentos a esa propuesta de Types as Notations y bueno, esta ha sido una Learning Talk en Ciudad Autentia y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!